Un hombre llamado Juan, mejor conocido como el discípulo amado, estuvo presente cuando Jesús murió en la cruz. Y esto es lo que él escribió en la Biblia acerca del amor. Primero de Juan 3, versículo 10, 16. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. En esto conocemos, en esto conocemos, en esto conocemos lo que es amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por nosotros, por nosotros, por nosotros. En esto conocemos, en esto conocemos lo que es amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por nosotros, por nosotros.